¡Hey! De nuevo sigo así, estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de Icelands Y en este video voy a traer una granja de madera semi-automática O sea, no es automática porque no hay manera de que toda la madera se te lleve a un cofre Pero es una manera, una manera muy rápida de conseguir madera También un saludo acá a un montón de subs como Rafa22 o LeandroK28, XXJuan27, IgnaYouTube123 y DragonGamer2D Que son los suscriptores que me están acompañando en este video Y antes de empezar con el video, quiero avisar que vamos a hacer un mega sorteo por los mil suscriptores Para participar en este sorteo solo deben poner un comentario Mientras más comentarios ponen en el video que está aquí arriba que dice que haré para los mil suscriptores Si no mal recuerdo, se llama así Pues dejan, mientras más comentarios dejen, más probabilidades de ganar tienen ¿Y cuál va a ser el premio? Van a ser 2 millones de monedas en Island, eso ya es brutal Va a ser un libro, este que cuesta robo, va a ser 5 arcos vampiros, 1 taladro, 1 anguila, 2 recogedores de agua Totems de hierro, un montón como ven acá, de cebolla, engranajes pegajosos azules, verdes, semillas de vallas También tenemos un montón más de arcos, totems de cebolla, totems de fruta estrella, hierro cristalizado Un montón de llaves para islas, también hay por acá un montón de barras estas de cobre También tiene un montón de steel, hay un montón de premios y aquí un montón de flechas para utilizar el arco Así que este va a ser el premio, ultra premio, que yo haré un video sorteando esto Lo haré en estreno, no creo que en vivo, será un estreno, o sea un video en vivo En el que todos podrán ver si es que ganaron Así que vayan a ese video de ahí y mientras más comentarios dejen, tienen más probabilidades de ganar el sorteo Pero antes de empezar, es verdad, me estaba olvidando ya, ya, ahora sí, ahora sí, después de esto sí empezamos Es que tengo un discord de subs y ahí se pueden unir y ahí me pueden contactar y todo Si es que quieren aparecer un video, ahí yo aviso cuando voy a jugar o cuando voy a grabar Incluso ahí hay un compañero que se llama Joaciel 2004 que es un amigo Que se ha abierto un canal de Youtube, si a ustedes les gusta Arsenal o juegos así, no sé que sube, sube Juegos de guerra, así como Phantom Forces o creo que Counter Blocks Si les gustan esos juegos de guerra, él es muy bueno, creo que es un jugador bastante competitivo Yo no soy nada bueno en eso, pero él es bastante competitivo Les dejo su canal aquí arriba o en la descripción, no sé si me dejará ponerlo en tarjeta Pero igual se los pongo en la descripción para que se suscriban ya que se está esforzando bastante en subir estos videos Ya que es bastante bueno en ese juego Ahora sí, empecemos con la granja Bueno, lo primero que necesitamos es un espacio Yo en esta ocasión tengo este espacio Y bastantes saplings, o sea el sapling es la semilla del árbol Yo en mi ocasión tengo 50 saplings de árbol, del árbol normalito Bueno, y en esta área lo que deben hacer es simplemente plantar todos estos árboles así Yo los planto uno, un bloque despegado al muro Ya que si los pones muy pegados no crece Y simplemente empiezas a plantar, a plantar, a plantar así Hay otras maneras para conseguir maneras que creo que es una de poner una hilera larga de tierra Y poner los árboles, pero no creo que sea tan efectiva debido a que el árbol necesita 8 bloques de distancia para crecer Y me van a decir, oye juasía pero acá no está separado, acá como va a crecer Es que miren, los bloques se van acumulando Es decir, cuando crezcan todos, es decir, ahorita que ya hemos puesto todos Debemos esperar más o menos 5 minutos Que creo que es lo que se demora en crecer un árbol Y ahí todos estos árboles que no han crecido Por ejemplo, crece este de aquí, imaginémonos Entonces al crecer este no va a dejar crecer a los demás Crecer, Dios mío me estoy trabando Pero lo que pasa es que estos árboles que no han crecido se acumulan Es decir, en cuando rompamos el que ya creció El que no ha crecido va a crecer inmediatamente o casi inmediatamente Menos de 5 segundos Entonces tenemos que esperar hasta que crezca uno un poquito Yo iría 1 o 2 minutos después de que crezca un árbol Y ahí la granja ya estaría funcionando Y les voy a enseñar que es lo que deben hacer Bueno, ya ha pasado un rato y ya los árboles han crecido Tienen que esperar un poquito más después de que crezcan los árboles Por cierto, si ven que estoy solo es porque me tuve que salir del otro servidor Porque se veía sobrecargado mi isla, creo O todo el servidor, no sé, pero estaba muy lag Y no crecían De hecho, miren, acá hay una lucierna roja Así que voy a aprovechar para atraparla Y bueno, ya aquí también hice el mismo procedimiento Pero con árboles de abedul Pero voy a ir a lo que nos interesa Que son estos árboles acá Y bueno, estos árboles se supone que ahora están acumulados Como ven, puse una cierta separación Y han crecido dos Pero bueno, si ustedes lo hacen de pequeño No deberían crecer dos Aunque bueno, acá pasó que crecieron a los dos extremos Voy a ponerme el sapling aquí El primero Y... ¿Dónde está el pico este? ¿Dónde está el pico este dorado? Aquí Ya, entonces ustedes solo los talan Y... ¡Uy! ¿Qué hice? Soy tonto Y replantan el árbol Entonces, ahora ustedes van talando, talando, talando Y replantan Y esto no debería demorar ¿Ven cómo crece bien rápido? Están acumulados Van replantando Van replantando Porque si no replantan Pues se van a quedar sin árboles Básicamente Esto es como un ciclo Mientras ustedes van talando todos los árboles El primero que replantaron Ya debería estar listo para crecer de nuevo Aquí pueden estar bastante tiempo Como ven El árbol a veces puede demorar un poco más que otro Pero más de 5 segundos Creo que no demoran a aparecer Así que con esto Ustedes pueden estar acá cada rato Así picando, picando A veces este Alejense un poco Porque puede que el árbol justo esté creciendo abajo Y el juego detecte que están encima y no crezca Así que traten de no acercarse tanto Solo pónganse aquí un poquito lejos Y nada Este truco es bastante sencillo Yo lo descubrí Así cuando empecé a jugar Me decían que no servía Pero no sé Yo lo descubrí Así que vengo para compartírselos A gente que creo que no sabe Cómo funciona O no sabe cómo conseguir madera rápido Así que espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y activar la campana Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo video También Únanse a mi Discord de subs Y recuerden ir a ese video Y dejar comentarios Para participar en el sorteo Sin nada más que decir Yo soy Juacía Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!